Fijaros compañeros, aquí a mano derecha el coche de color azul es la incorporación a la autovía. ¿Qué manera de incorporarse a una autovía? Pocas cosas pasan. Por eso yo siempre digo precaución, precaución, precaución. Fijaros el susto tan grande que le da capacidad a esos dos coches. Incorporarse de esa manera. En fin, poquitas cosas pasan. Tener mucho cuidado y hacer las cosas lo mejor posible.